Muy buenas chavales y bienvenidos otra vez más a la grieta Hoy venimos con el Pi que usó Pinut en el MSI cuando le quitaban al Isin Y bueno, es Olaf, que aparte me lo habéis pedido mucho Y bueno, vamos a usar al pequeño vikingo La verdad es que Olaf es un campeón que puede entrar O sea, muy rápido, o sea, con el Ragnarok y el Fantasmal Te quitas el CC Y puedes entrar muy rápido para aislar al ADK O sea, ir a por él a matarlo rápido Aparte de ser una frontlane buena, pues eso Bastante bien a la hora de mitigar CC Cuando tienen un equipo como lo... Fijaos, tienen un Choga, tienen un Gragas Y una Llana Puedes entrar y te da igual que tienen lo que tienen Que tú vas a coger al ADK y le vas a pegar un hachazo en la cabeza Y le vas a partir en 20 trozos Yo es que no quiero invadir, señores Yo quiero robarles... Mi idea es robarle los picuchillos Porque Olaf es de esos campeones que os dije Que limpian en área Solo quiero ver a Lissandra Por el tema de que no quiero que se den cuenta De que el uso está aquí Aunque no quiero hacerme el rojo, eh Voy a hacerme solo los picuchillos O sea, no vas a ver a dónde he empezado Por eso es muy bueno el señor Olaf, aparte Puedes denegar el inicio del junglo O sea, ellos no van a saber por dónde has empezado Es decir, que se puede ir a base Porque... Con esto... Olaf, con el tema de la Q Los picuchillos se los fuma O sea... Te haces los picuchillos Y luego te haces el rojo Aparte, cuanto menos vida tienes... O sea, no usan las pociones Porque cuanto menos vida tienen más rápido atacas Por el tema de... Ya sabéis cómo funciona Olaf Pues bueno, vamos a ver si podemos Total, Gragas es un pic muy fuerte ahora mismo Pero Olaf, a ver Se ha usado mucho en el competitivo Sobre todo estos... Estas últimas semanas y... O sea, en el ranked, quiero decir Y en el competitivo se vio el potencial de este campeón Es que es bastante bueno O sea, puedes entrar por el... Por el ADK o la PK Y ya está Entras con el Fantasma de Ragnarok Y es que puedes tirar lo que quieras Que Olaf se te va a echar encima Sí o sí O sea, tienes... Tiene el equipo que protegerte muy bien O algo para echarte fuera como un fresh y tal Pero es que aún así O sea, se te echa encima Es que no puedes hacer nada Bueno, pues eso No nos tomamos las pociones Porque nos interesa la velocidad de ataque Para limpiar más rápido Y luego ya cuando lo matemos Ya se hizo... Si eso ya nos... Nos tomamos las potis Porque Olaf, cuanto menos vida tiene Más rápido ataca Y ya cuando activas la WDL Pues te atacas más rápido Y más velocidad significa O a risas Mira, cargas Pobrecillo Se piensa el pobre que va a hacerse algo Míralo Va el rojo ahí, frustrado Vale A ver si lo veo para dónde va No sé dónde ha ido A lo mejor ha ido a mi rojo Posiblemente ha ido a mi rojo No sé si... O puede ha ido a los golems Ya, eh... Hostigado Vamos a decirle que posiblemente Puede ir gragas para allá Por si quieren pillarlo Y si no, nada No pasa nada Le hemos robado los campamentos Y no le va a dar tiempo a él a robar Incluso puedo optar por... A ver, normalmente solo voy a ir a proteger mi rojo Pero puedo optar por... Por atacar arriba Porque está muy buceado A ver si no... No viene, eh Esto no lo tiene Warden No ha venido todavía Vale, Lissandra, cuando quieras Dale caña Dale caña a este Ahí está Si me da igual que tires el CC Que quieras, vas a morir, amigo Tengo rojo Uh, vaya choco Que me tiró Uh, madre mía Vaya... Vaya... Flash que va a tirar gragas Vale Vamos a quitar un poco Vamos a curarnos con los minions Vale, ahí Toma hacha Y... Y le voy a meterla dentro a la boca Uh, que buena Que buena señora Te taxeo un poco, eh Sin que te des cuenta O sea, es un taxeo necesario Vale, choca se ha ido Voy a asomarme por si lo veo por aquí O... Por si el caso de que estuvieran los golems A que creo que gragas se ha ido directamente a los golems Vale, está tirando este TP Vale, esto no está Pues nos vamos a base Pobre gragas Loco Se ha comido aquí todo el... A ver, ha fallado el... El flash Y ya cuando fallas eso con gragas Eh... Te quedas muy vendido Encima yo con rojo, ¿sabes? Bueno, pues Lissandra se lleva la primera... La primera kill Y se va a llevar un blue Que va a empezar a hostigar al pobre chogas Que no va a saber lo que hacer Que por cierto Os tengo que traer una build con chogas Que es... Es... Solo para usar la R O sea, con el objeto este de la gárgola Que te activas, tiras una R y los matas Vamos a avisarle de que gragas está... Míralo Es que... Es lo que os he dicho Aprender a leer el mapa de esas cosas, vale Viene por aquí A lo mejor no es mi rojo El... Vale No se da cuenta de puesto war Porque aquí no hay war, ¿eh? Vale Este es mi rojo ¡Gragas! Vale, ¿te vas? Venga Tira por ahí Tira por ahí Hombre ¿Me vas a hacer el rojo? A mí me vas a quitar el rojo Por favor Pues eso Iba a ir a su jungla de abajo Porque es la... Por donde ha empezado Y lo que primero que iba a salir Así que seguramente iba a ir a... A bots O sea, lo más seguro Porque encima estaban puseados Uff A ver si me da tiempo de llegar Ah Joder, encima ha muerto muy rápido Uy Voy a morir Voy a morir O no, espérate Que tu te voy a fallar la carta No sé si puedo curarme No, me van a pillar Y corre Ay, qué pena Madre mía ¿Y me sacas maestría a mí? No sabes lo que has hecho, niño O sea Te estaba de... Bueno Ya sabéis gente Que a mí La gente que me vacila Se acaba comiendo Le voy a robar toda la jungla O sea, voy a jugar en plan Como no me gusta hacerlo Porque suelen rendir Pero es que cuando me tocas a mí los huevos Verás tú la risa del Gragas ¿Sabes? ¿Os acordáis de ese señor Gragas? Que parece que ha dicho Buah, me lo he marcado Pues ahora vais a ver el Gragas diciendo Buah ¿Qué he hecho? ¿Por qué yo? O sea, es que le voy a robar todo Madre mía Encima estás ahí Estás arriba Pues empezamos, gente Estás ahí abajo Vale Vamos a hacer como que Esta parte de arriba Es mío Y tú estás abajo Eh Gente La vivito que le he pegado Bueno, nada Pues oye Pues mira La piñata no quiere explotar La buena cancelación del básico Vale, Gragas está ahí Seguro Porque encima va a salir su blue Así que no vamos a hacer esto Están haciendo la jungla Todo confiado ¿Sabes? En plan de ¡Ja! Y nosotros vamos a robarle Toda la jungla Y lo de arriba también Lo de los goles También se lo vamos a robar A mí Vaciles a mí Por favor Y encima va a salir el rojo Que te pienso robar hasta el rojo Te voy a robar toda la parte de arriba Toda entera Vale Los minions no van a pasar Porque todavía no están Están por nuestra base Así que puedo pasar tranquilamente por aquí Siempre mirad los minions Eh Imaginaos que esto es un espejo Y mirad Donde están vuestros minions Ahí donde están los de los demás Ahora mismo van por esta torre de aquí Vamos a pegarnos aquí Pues si no nos van a ver Vale Están pasando los minions A ver Tienen que aparecer por ahí No me dejen más Mira ahí está Esto os he dicho Es un espejo Fijaos en voz por donde van Y sabéis por donde están aquí Y voy a robarle el rojo Porque es que Eso de enseñarle la maestría Señor Sebe No funciona ¿Sabéis lo que digo? Funciona para que te Para que te reviente Ay amigo Vale Pues eso Va a venir Galgas aquí Y va a encontrarse con que Oh No tengo campamentos Oh buena Lux Ha matado al señor Tef Bien hecho Bien hecho sí señor Vale Voy a tirar esto Para que no lo tire luego Y así a parte veo si tienen guas o algo Perfecto pues Vamos a hacernos el cangrejo Para que no tenga nada que hacer aquí O sea no va a tener nada O sea va a ir arriba O a medio Pero no va a tener nada Madre mía Encima está la fruta de sabiduría Como sabía que veníamos La buena fruta Muérete anda Ya me ha quedado nada Nivel 6 Pues nos hacemos el blue Y vamos para arriba Vale voy a tirarlo Por si intenta venir o algo Vale Madre mía Como dejamos de limpia la jungla Fijaos en el mapa Que bonita está ahí Ahí sin nada Vale Bueno Vamos a subir ya al 6 Y bueno Es que arriba Está puseando encima Vale Voy a ir Porque a lo mejor Galgas va a venir Eh Teniendo en cuenta Que puede ir para arriba No va a tener nada Lo que va a hacer Lo que haría yo Sería gankar esta Alissandra Porque está muy buceada Así que vamos a entrar por línea Vamos a esperarlo Y o viene Gragas Y hacemos un countergang O esperamos y hacemos un gank Nosotros al Cho'Gath O sea directamente Le tiramos R y Fantasma Como se acerque Le vamos directo Mira está en medio Gragas Vale Está en medio Oh me va a robar los picuchillos Que valiente Pues yo voy a matar a este Tírele Tírele Hola Hola Ya tal Bien Madre mía Buen flash ese hijo Cuando ya tira sepultura De igual que tires el flash Se está casteando la R Amigo mío Mira encima lo dice Pues claro que te ha pillado la R Joder Qué valiente Está diciendo el tío Buah chaval Le he robado Le he robado los picuchillos Ahora cuando venga para arriba Y vea que no tenga nada Y dirá Buah chaval ¿Por qué me haces esto señor Seve? ¿Por qué? Por malos O sea que te digo Es que voy a ir a robarle los Bueno espérate No 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 Que está puseada la línea Y me va a venir el Cho'Gath Vamos a usar la cabeza Que todavía voy para allá Me colapsa el Twitch de Fe y el Cho'Gath Y me matan Y aprecio mi vida gente Bastante de más Vale Deberíamos ir a ayudar a estos El problema es que quiero ir con mi R Mira está abajo Madre mía el Cho'Gath El Cho'Gath quería el Gragas ¿Cómo se te ocurre ir para una línea que está puseada? Hijo mío Voy a poner el War aquí Por si intenta saltar por aquí ¿Sabéis lo que digo? Para verlo Y vamos a esperar a nuestro rojo Que le quedan tres segunditos Y no lo hacemos Y bueno pues Cho'Gath Como veis Esa Cho'Gath Madre mía Estoy con Cho'Gath Que no No sé decir otra cosa Bueno es eso Olaf como veis Es un personaje Que limpia muy bien la jungla ¿Me pingueas? ¿Qué quieres que haga? En serio me pingueas A ver Yo voy ahora Pero Uff Qué buena Estoy yendo Buena esa Ven aquí anda Ven, ven, ven aquí No, no, no ¿Y tú qué? Ven aquí Que vengas Maldito Vengas coño Valdiflas Uff Casi Vamos a ver niño ¿Tú qué intentabas? Hola Hola Tengo un rojo Uff Qué lástima tú Vale pues vamos a taxear todo esto Porque ahora va a explotar eso Ahí está Se va a quedar un toquecito para mi hacha ¿Cómo taxeamos? Vale, vamos a dejarlo porque vienen por ahí Y si le puso esta línea se van a enfadar conmigo Y no quiero que se enfaden Quiero que me llevan bien con mi equipo Vale Vamos a coger esto Y vamos a robarle la jungla Lo que os he dicho O sea Esto al señor se vea no se le hace Porque luego te hace estas cosas Te hace robarte toda la jungla Vale Total Si viene alguno Uff Más para que no venga O sea Le parto en 20 Vale Le robamos esto Y los lobos también Y si estás en los lobos gragas Te voy a partir en 2 O en 3 O en 4 Madre mía Pues eso Nos hacemos esto Ahí está Madre mía Cómo limpias toda la jungla Con el tema de las hachas Encima es que no tiene nada FD Porque las coges Y las spameas La verdad es que es un personaje Bastante bueno Lo único que tiene Que es eso No tiene FD O sea no tiene FD Sí a ver Tiene la Q O sea no tiene Dash Pero bueno Te tiras el AR y el fantasma Y es que nadie escapa de ti O sea Es que no pueden hacer nada Solo tirar Flash Porque no te pueden CCar No te pueden meter nada No te pueden meter nada de CC Así que Ala Perfecto Pues vamos a vaquear Y ahora cuando eso Vamos a su parte alta de la jungla Y le volvemos a robar Todo otra vez ¿Por qué? Porque sacaron maestría a nosotros No nos saquéis nunca Si jugáis contra mí Nunca me sacáis la maestría en la cara Porque me puedo enfadar y mucho Vale El problema que está Gragas ahí arriba Voy a robarle el Blue Bueno espérate Es que suena Sí, sí Seguramente va a vaquear No sé si se va a quedar No Voy a ir al Blue directamente Porque seguramente Va a venir el Chogad Y a lo mejor se va a ir ya Y a lo mejor va a base Dale, está muerta Vamos a robarle el Blue Y a ver si subamos para abajo ¿Ya acabas? No, no, no Estoy muy lejos Se va ya Si se llega a quedar A apretar el ping entero Sí que voy Pero se ha ido antes Porque ha visto a luz seguramente bajar Ahora entramos No os preocupéis No tenemos el Rey Fantasma A ver tú Ay, pobrecillo Se pensará Esta vez no me robas el rojo No, no, te robo todo lo de abajo también Venga va Estoy yendo Corre Olaf Corre Uh, qué buena Vale, tú vas a morir amigo Hola Soy Olaf Adiós Soy Olaf Vale Pues nada Vamos a quedarnos este fan Total Eh, señores real No creo que lo vaya a aprovechar Ahí está Perfecto Tururu Vamos a pusear esto también Vale Vamos a tirar esto Vale Perfectísimo Vamos a maquear Vale Eh Vale, está yendo mi blue, eh Si van para allá lo matan O sea A ver si va Porque es que lo pueden reventar Como veis Como veis con el tema del invade Básicamente Gragas Se tiene que arriesgar a esto A coger experiencia en mi jungla Está ahí seguro Uh, encima ha gastado Madre mía Encima ha gastado la E No puede escapar, eh No puede saltar el muro Bueno, encima con el flash Pues ya está Está muerto Ala Madre mía Inecesiones a R Bueno, te voy a dar el blue Por tirarle una R en la boca Que siempre queda gracioso Por sacarme maestría Vale Ahí está Ya que tenemos dos blues, ¿sabes? Hay que compartir Gente El blue de emergencia Siempre hay que compartir Y creo que no tenía el rojo No, no No tiene el rojo Lissandra O sea No se ha hecho el rojo Hola O sea, Gragas Madre mía Seve, por favor Aprende quién tiene este campeón Vale, voy a ir para arriba primero Porque este tío Se la quiere comer, eh Quiere tirarle la cera Y comérsela Qué mal ha solado eso, ¿no? Se la quiere comer Eh, la flash Uh Vale, mía Vale A la pusida, hija Ala Te dejo eso ahí un toque A ver si está su red No, 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 no Como esté tu rojo Me voy a reír Mucho de más ¿Qué os he dicho? Es que Lissandra no tenía el red Pues nada Pues para mí Si yo Yo lo agradezco En verdad, Gragas Oye Que no te quieras hacer el rojo Yo lo agradezco mucho Que tal va a ser para mí Ala Vamos a poner esto aquí Uy Viene, viene, viene Viene, viene, viene para acá Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal el día? Hasta luego Encima te voy a robar esto también La próxima es sacarme maestría, niño Hombre Es que Sacarme maestría A mí ¿Qué te piensas tú, hombre? ¿Qué te piensas? ¿Puedo tirar la torre? Nada Vamos Vamos Uh Puedo tirarme a por ahí Con el fantasma y la R Ya va, vamos Hola Sí, sí Tírame de eso Tírame a otro Que me tires otro Que me tires otro Madre mía Le he matado con la gama Ya, me soy buenísimo Uh, gracias Salud Madre mía Las mechanes, loco Fijaos Tiro la R Y el fantasma Y voy corriendo por él Y él solo puede tirar el fantasma y correr Ay, Dios Pobre TF Qué coño de pobre Que le den por saco Hombre A ver Mira, mira Mira el pobre El pobre Gragis Vamos a por él Uh, lo mata Ay, se lo ha ido a un toque O lo mata, eh Oh, hola Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal el día? Os va bien, ¿no? Hola Por favor ¿Puedes? Uy Madre mía Me flasheas Si haces eso Uh, no lo da el hacha No puede ser Uh, cuidado, cuidado Uh, sí, sí Ven, 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 ven Ven aquí, hombre Ven Que vengas Te he dicho Uh, cuidado Con la stun Me has tuneado Porque has flasheado ¿Sabes? Ven aquí, anda Ven Que vengas No, tranquilo, tranquilo Si no pasa nada Solo vas a morir Ahora vamos a tirar la torre Anda Están pulseando Vale Ahora maqueamos nosotros Y vamos a poner ese Chogaz Total Pues como veis Con el tema de la R Es eso Tú tiras la R y el fantasma Y vas a por el otro ¿Sabes? Como si uno hubiera Como si uno hubiera un mañana Vale Eh, voy a hacerme esto El yermo adaptable Porque creo que nunca lo he tenido al canal Y ahora mismo Con estos que bokean O sea, con Varus y tal Con Chogaz Pues me va a venir muy bien Es más, Marte Gragas Que spamean mucho Sobre todo también Tiftefei Spamean mucho Es una habilidad Pues me va a venir bien Total, te da resistencia mágica Pero bueno También podéis optar Por el rostro espiritual Pero bueno Es para traeros otra cosa También me quiero Te puedes hacer la cuchilla negra Pero quiero optar esta vez Por la Trinity Por un poco más agresivo Pero bueno Si queréis la cuchilla negra También vale Pero quiero la Trinity esta vez Vale Vamos a hacernos esto Boom Ahí Perfecto Madre mía Como farmeamos, gente Es que fijaos, eh Como limpia esto la jungla ¿Sabes así? Yo, ya está Farmeaos Vamos a hacernos el El dragón este Que este océano Es un poco Es mojón No mojón gordo Como el de viento Pero bueno, es mojón Así Ahí está la cosa Va Lo que pasa es que Esto no hace falta Ni que Ni que pamemos Está luchando Por cierto A ver si llego Madre mía Ese graga lo quiero yo Ven aquí Ven aquí Señor de la maestría Mira mi maestría Toma Me encanta matar Con la E Sácame maestría otra vez Hombre ¿Qué pasa? Chogas ¿Qué tal? Te tarda bien la vida Te tarda bien ¿Sabes qué mía te hace daño verdadero? Y vas a sufrir Es que me da igual Todo lo que tengas Te ves Venga, coño Cuidado con la torre Que nos va a reventar Uh Puto 3 Nos ha robado la kill Es usted mala gente Señor 3 Vale Uy, aquí no hay nada que robar Putada Así está lo de arriba Eh Bueno, vamos a dar toda la vuelta Pues nada Pues vamos a farmear esto de aquí Ya que estamos aquí ¿Sabes? Hola ¿Qué tal? Podéis moriros Y esto Fijaos también La soledad ¿Sabes? Es que es un campeón muy bueno Sinceramente Es como No es como un click derecho En plan como un Trindamer y tal Pero bueno Es tirar la R y el Es presionar la Q Como si no hubiera un mañana Mientras tira la R y el fantasma Vale Ha hecho como que me nieva acá Y se ha salido Que a lo mejor Todo lo tiene guarded Tengo que venga alguien Por favor Bueno, voy a hacer Voy a esperar Y me hago mi rojo Voy a poner un guard aquí Para contener todo controlado Ala Ya sale ya, hombre Madre mía Si es que le robamos todo Al pobrecillo Qué pobrecillo Ni leche Que no me saques maestría En mi cara Vale Es que con el tema Del spam de la Q O sea, lo que he dicho Campeamento grupales y tal Hola, Varus Hasta luego Es que viene Que lo mato Muy bien Nada tengo la Verás tú Que nada tengo El fantasma Verás tú la risa ¿Sabes? De eso que lo tiras Y te vas a por un tío A ver si os enseño Una teamfight De que me centre Ir a por uno ¿Sabes? Y pase de todo el mundo Y voy a por él Y lo mato Es que cuando tenga El fantasma Verás tú Uy, tuitefei Me está tratando Ir a matar Tuitefei Venga, va Venga, se ponga una huevo Voy a ir a por Tuitefei Y la muerte Ya va Ven aquí Tuitefei No, hombre, no No huyas Ven Tira, tira, tira La R Ay, Dios Pobrecillo Ha tirado la R Acojonado Ay, Dios mío Qué bueno Tú Estoy tirando la R ¿Sabes? En plan Me da tiempo a escaparme Ay, Dios mío Eh, Chogas ¿Qué pasa, amigo? ¿Cómo te va a tratar la vida? Piensa Piensa que vas a matarme a mí Uy, espérate Ahí está Uy Ah, pues nada A ti, te mata a ti Si no quiere que te mate Yana Pues nada Si Yana no quiere morir Te mata a ti ¿Yo qué quieres que le diga? Vale Me ha hecho gracia, eh El Twitterfei tirándome la R En plan de ¡Corre! Por favor, no Se oía su sufrimiento ¡Uh! ¡Vamos! ¡El hacha! ¡Ish! Vale, cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Oye, no Deja a mi Lissandra en paz, eh Me tengo que partir Me cago en la leche Te he dicho que la dejes en paz ¡Coño! Oye, ¿tú qué te pasa? ¿Qué te pasa con tu vida? Que me da igual Que me tires Que me tires cosas Que me da igual que me tires stuns ¿No ves que tengo la R? Y me da lo mismo Hola Hola, soy un hola Por favor, hazme caso Que me hagas caso Que me hagas caso ¡Cojones! Que dejes de usar objetos Que te hacen más grande Pero nada Nos vamos No nos hacen caso, gente Pasan de nosotros Vale, ten cuidado, señora Lissandra Que ese tío pega ¡Fuera! Deja a mi Lissandra tranquila ¡Anda! ¡Ay, Dios! Qué bueno lo de Twisted Fate En serio O sea, ha sido buenísimo, eh Ha tirado la R ahí Tandemol, por favor, ¿no? Bueno, vamos a robar todo esto Eh, cuidado con la R Bueno, cuidado Sabes que tengas cuidado conmigo ¡Has muerto un enemigo! ¡Yi! Hola Sé que me estás viendo Cobarde No estoy un cobarde No, nada Bueno, va a salir su blue ¡Uy! Encima sale ya Perfecto Bueno, lo vamos a hacer Así nos curamos Te damos la W Y a curarnos Oye, que me estoy curando Por favor Ay, Dios mío Se piensa que los buffos Son para él, ¿sabes? O algo Pues nada Tenemos 3.500 Vamos Podemos comprar un pequeño universo Vamos a dírselo al equipo Para que sepan que tengo mucho dinero Pues nada Y como veis El CD de la R O sea, no tiene mucho CD El CD del Fantasmal Como lo cambiaron Y le quitaron CD Va muy bien Sinceramente Es un campeón Cuando tengáis un equipo En contra Que tenga mucho CC Imaginaos que tiene una Leona Un Autilus Algo así de mucho CC Y que pueden proteger mucho A la de Carly Combinando CC O sea, cogeis a Olad Y vosotros pasáis para adelante Y vais a por la de Carly Y ya está Y que vuestro equipo haga el resto Aunque muráis Vosotros matáis a la de Carly Vale Vamos a pillarnos esto Para correr más Y... Me ha pillado eso La Trinity Para enseñarosla Voy a escribirlo Porque aquí no sale Lo suyo es que salga La cuchilla negra Porque es mucho mejor Pero... Es que voy tan bien ¿Sabes? Que quiero pegar hostias Como... Como camiones Nada, va Que voy para allá Que voy para allá Señores Que tengo el wombo combo De correr El wombo de correr Encima con la coraza El hombre muerto ¿Sabes? Y diréis Sebe ¿No serían mejor Las bodas de velocidad? Emm... Uy, 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 uy ¿Dónde están? Uy, la carta ¿Qué te feí? Jurado que pensaba que está por aquí Cobarde Y... Un cobarde Hola Que no me tires cosas Oh, el macho Llegué a quedar quieto Madre mía Pero... Dejar de proteger a Varus Si os gusta y tal Pero yo no quiero... Quiero... Quiero verle morir Pues nada, nada No quieres que lo mate Ay, Dios Mmm... No deberíamos estar aquí Porque nos está flanqueando este tío Vamos a matarlo primero Se está flipando mucho Vamos a ver Que debéis quedarse quietos Alguno, por favor Quiero mataros Vale, gracias Chogas ¿Quieres venir o no? Pues nada tengo la R, eh Verás tú Verás tú que nada tengo la R Venga va Venir aquí, anda Venir Ven, ven, ven No, no, no Tú no me huyas Que no me huyas Te he dicho Pues macho Dejarme algo Que solo lleve 10 kills Quiero más Uh Vale Habría que matar a este Al enano este Porque es el que está haciendo pupa Uh, que buena Vamos Vamos Uh Uy, uy, uy Ay Calculado Calculadísimo Señores Eh, yo debería irme Pero bueno Os ayudo aquí a pulsar un poco ¿Vale? Yo me voy ya Porque es que no puedo estar más aquí Tirar la torre y eso Y yo me voy Que quiero, os quiero vivir ¿Sabéis? Vale Madre mía Madre mía Como pulsean ahí Deberían irse Porque van a salir todos Y pueden morir Claro Uh Bueno gente Sobrevivir Yo primero voy a hacerme esto Ahora eso me reúno con vosotros Primero esto Luego lo demás Eh, ¿dónde va el TF? Vale, está ahí Uy, qué pena Bueno Pues no pasa nada Vamos a ver si podemos robar Todo lo que haya por aquí Por robar, ¿sabéis? Ya que nos ha sacado maestría Pues le sacamos la nuestra La de robarle la jungla Y como veis por niveles Esto como Como bucea tan O sea, como limpia tan rápido las líneas O sea, sube muy rápido de nivel Es que farmea muy rápido El puñetero Vale Voy a ir para allá A echarle un cable Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu Es que me tocó en el En un ¡Oh! Venga usted para acá Por favor ¿Quiere usted venir? Por favor Por favor Venga ¡Que vengas! Grabe Buena esa R, Yana ¿Qué os he dicho? Es que da igual Es que no puede proteger O sea Fijaos que Yana es el personaje Que más protege a una de carry Por el tema de que tiene la R Tiene la Q Pero es que me da igual Si es que vas a morir igual Es que me da igual lo que hagas Me da igual que llores Que supliques Que le pidas a tu madre Que no te maten Me da igual Voy a ir a por ti Y te voy a matar ¡Uf! ¡Ish! Vale Yo puedo matar a este chocas Es que Ven, ven, ven aquí Ven Pero venir Te puedo matar a este Si es que tengo daño verdadero Si es que le pego una Mira Con la L es que le pego bien Mira Toma ¿Qué? ¿No te gustan mis E? Toma Dios mío Es que es un campeón muy bueno Vale Le vamos a tirar el inhibidor Por cierto Está abierto Que se ha regenerado Si se piensan ellos Que le vamos a dejar Que se regenere el inhibidor Me vamos a tirar el tanda ¡Tú! Deja que le tiremos el inhibidor Te mato, ¿eh? Estoy muy loco Vale, fuera ¡Hala! ¡Uy, tres! Te recordaremos siempre Ellos tres Fue un placer Vale ¡Ey, parado! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Twitter? ¡Uy! Vamos, vamos Buena esa, Twitter ¡No, no, no, no! Vamos Vamos a luchar Luchar Pegarle 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 Se ha cagado Le real ¿Cómo te cagas? Que voy a haber matado a Gragas Ahora para matarlo Madre mía Si me ha gastado la ley ahora Madre mía Es real Es que es eso Es un cereal O sea, no confíes nunca en un cereal Cuidado que te mata Madre mía Buena R, llana Se ha acojonado, ¿eh? Ha pensado que iba a ir a por él Cuidado que te mata El barbus ese parece que no Pero se pupa Bueno, lo bueno es que tenemos dinerito Solo defiende esa torre y ya está Que yo salgo ya Y más con Trinity Vieras tú la risa Uff Se la ha jugado, ¿eh? Uy, el 3 Le ha salvado la vida al 3, ¿eh? Madre mía, que buena ¡Hombre! Vaya 3 Se la ha marcado, ¿eh? Porque si no llega a coger a Varus Se los mata, ¿eh? Mira, que yo salgo ya ¡Vamos! ¡Corre, Olaf! ¡Que llego! Estoy llegando ¡Confía en mí, 3! ¡Vamos! ¡Hola, que lento eres! ¡Me cago en la leche! ¡Venga, va, que voy! Uy, creo que tiré la R muy pronto Pero bueno ¡No me tire flash, hombre! ¡Vengas, cojones! Nah, se tira la R muy pronto Si no, la podría haber matado Porque ahora tienen a la tía esta Que tira escudos Y tira eso Tornados y cosas ¡Uh, que buena! ¡Vamos! Me cago en el tornado de mierda ¡Ay, Dios! Fucking tornado Vale, tengo en nada Otra vez la R Como veis tiene un CD de mierda O sea La ley de A Se la tiras todo el rato ¡Oh, ahí está Llana, Llana, Llana! ¡Está la Llana, hombre! Bueno, nada ¡Al Varus! ¿Dónde está? ¡Vamos! Aunque sigues huyendo Un pedazo de Varus Vale, cuidado, cuidado, cuidado Se han muerto bastantes ¡Uh, que buena! Bueno, vale, vale Se separan de Varus, eh Sin Varus no hacen daño O sea, me puedo matar a esos tres Perfectamente yo Vale, que se alejen un poco más Un poco más Que Varus sigue ahí Ahora, ahora, ahora ¡Ahora! Que Varus le da tipo a reagruparse Lo voy a matar a los tres, eh Pues nada Ven, 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 ven Nos vamos a hablar ¿Qué os he dicho? Venga Y ese también va a morir, ahora ¡Toma! En la boquita Varus, ven aquí Que sé que estás ahí Ven Venga, ¿ya no ha cogido el hacha? ¿En serio? Hago en la leche ¡Varus! Varus, no me doy que es ¡Ay! No me seas pesado Ya va, vamos Venga, sepárate Ahí, sepárate de F Ahí, ahí Encerradito ¡Gente, venid! Vale, lo parió A ver, toma Toma, toma el low ¡Oh, qué buena looks! ¡Quieto! ¡Ay, míralo! Me tiene todo el odio, eh Me quiere matar ¡Ay! Pues me parece esto GG, gente ¡Hala! Mira cómo ataca Mira cómo ataco Mira cómo ataco Buena, gente Este es Olaf Este es el pick Que usó Pirut Contra su leasing Cuando se lo quitaba Cuando se lo quitaba G2 Pues bueno Es un personaje que es eso Aparte que puede Puede ir a O sea Cuando usaba el leasing Intentaba hacer un inset Para separar a la de carry Pues bueno Con Olaf lo que intentaba Es ir a por el AD carry O la P carry Con el tema de la R Aparte puede quitarse En el tema de duelos Contra leasing No te puede tirar con la R Ni nada O sea Y cuanto menos vida tienes Más rápido te pega Y más segura Es un pick Hasta este bueno Sobre todo es eso Cuando tiene un equipo de CFO De proteger a la de carry De lo mejorcito Sin duda El tema de Olaf Así que nada gente Eso ha sido todo Espero que os haya gustado la partida Ya sabéis Si os he sido nuevos en el canal Suscribiros Decidme en los comentarios Que os ha parecido la partida Compartid el vídeo Para los redes sociales Y comentarles a vuestros amigos Y darle un pedazo de like Que siempre me hace ilusión Así que nada gente Deu ¡Suscríbete al canal!